Si tu amor fuera montaña yo le subiría Si fuera el viento a tu lado volaría Si pudieras ser un ángel yo te cuidaría A tus estrellas y de vuelta yo te llevaría Si supieras todo lo que para ti yo tengo Un millón de universos escondidos en el cielo Un baúl de hierro para tus secretos Serenatas de caricias para despertar Quiero desnudarte al corazón Y abrigarte el alma cuando no hay razón Siguiendo el corazón voy perdiendo la razón Tengo sueños recorrentes, laberintos en la mente Y todos llevan hacia ti No tengo dirección, no me importa a dónde voy La dulzura de tu labio es lo que quiero yo Un beso Si tu amor fuera la lluvia yo me empaparía Y si fuera el viento a tu lado volaría Si pudieras ser un ángel yo te cuidaría A las estrellas y de vuelta yo te cuidaría Quiero desnudarte al corazón Y abrigarte al corazón Y abrigarte el alma cuando no hay razón Oh no Siguiendo el corazón voy perdiendo la razón Tengo sueños recorrentes, laberintos en la mente Y todos llevan hacia ti Y todos llevan hacia ti No tengo dirección, no me importa a dónde voy La dulzura de tu labio es lo que quiero yo La dulzura de tu labio es lo que quiero yo En un beso Siguiendo el corazón voy perdiendo la razón Tengo sueños recorrentes, laberintos en la mente Y todos llevan hacia ti No tengo sueños recorrentes, laberintos en la mente No tengo dirección, no me importa a dónde voy La dulzura de tu labio es lo que quiero yo En un beso Si tu amor fuera montaña yo la subiría Si fuera el viento a tu lado volaría Si pudiera ser un ángel yo te cuidaría Las estrellas y de vuelta yo te llevaría Ya no hay nadie más en mi cabeza Te metiste y te mudaste al corazón Tus locos ahora somos dos Nunca pensé encontrar Alguien que ría de mis chistes Y que me quiera como soy Contigo puedo ser quien soy Oh, 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 oh. Solo tú me entiendes cuando no sé hablar, de mis ojos sabes escuchar. Más perfecto no lo puedo imaginar Conocernos fue causalidad Llegas tú, tan como yo, tan divertida Ya no hay nadie más en mi cabeza Ya te metiste y te mudaste el corazón Los locos ahora somos los Nunca pensé en contra Alguien que ría de mis chistes Y que me quiera como soy Contigo puedo ser quien soy Contigo puedo ser quien soy Un paciente que siente Pero no creen para siempre Contigo puedo ser quien soy Distraído, despistado, rebelde, apasionado Que te quiere Contigo puedo ser quien soy Que no imagina su vida Sin poder besarte, niña linda Contigo puedo ser quien soy Contigo puedo ser mejor de lo que soy Ya no hay nadie más en mi cabeza Te metiste y te mudaste el corazón Los locos ahora somos los locos ahora somos los Nunca pensé en contra Alguien que ría de mis chistes Y que me quiera como soy Contigo puedo ser quien soy Ya no hay nadie más en mi cabeza Ya no hay nadie más en mi cabeza En mi cabeza te metiste Te mudaste el corazón Los locos ahora somos los Nunca pensé en contra Alguien que ría de mis chistes Que me quiera como soy Contigo puedo ser quien soy Desde el día en que te vi Sentí como que ya te conocía Un minuto fue suficiente Y ya sentí a quererte Y ya sentí a quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás Presente Aunque no pueda verte De locura Casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero y siempre así será Creo que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro al menos eso siento De locura Casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando yo estaba listo para quererte Qué suerte Cómo te fui a encontrar Tú eres mi persona favorita Tú eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será